Y ya vamos de regreso Normalmente aquí empieza el mar en otro club Sí, está un poco retirado, eso sí Pero bueno, aquí agarramos unas fotitos Si las quieren ir a mirar, me pueden seguir en mi Instagram O nuestro Instagram, somos JunbajoFansan Y youtuberos, aquí vamos a Para pedir información sobre un auto Que queremos ir a La Paz Queda como a 2 horas 45 minutos de aquí Y bueno, queremos ir a visitar Está súper bonito Y bueno, sí, a ver qué nos dicen sobre el auto Y ya pueden ver, allá está Aroncito Está en su de Estambul, cómodo Miren, miren, miren ¿Quién está cómodo? ¿Quién se quita sus lentes ya? ¿Creen que metemos esto? Y sí se moja un poco De hecho, pueden ver un poco mojadito Pero no queremos que esté así como Solo mojándose de una parte Y bueno, sí, pues lo vamos a tener aquí afuerita Y nosotros aquí enfrente viéndonos Y ya está en la parte La barra de la alberca 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 La alberca Tuvo también comida mexicana. Tenían tacos y varias otras, la mole, el arroz mexicano, entonces a ver si no es como que lo hizo. Pero ahora ya el último día que vamos a cenar aquí, decidimos ir allí. Tienen también un lugar italiano. Y qué más? Oye, el sushi bar no sabe. Y mire dónde estaba. El sushi bar era solo para adultos. Pero, o sea, si voy sola, voy solo y así, ¿verdad? Ay, ya me peiné. El agroncito ya viene así de muy relax. ¿Verdad, papas? De hecho, nos regresamos porque se había vomisado ya. Miren, ahí ya. Sí, ya viene. Bueno, aquí estamos. Dos y medio, sí. Listo, gracias. En un momento, caballero Alejandro, tendrá un placer de entenderlo. Perfecto. Ahí está, no se quiso dormir porque tiene que comer en un ratito más. Entonces, el bien que sabe. Miren qué bonito está el lugar. Colorí mi queso fundido con unas tortillitas. Gracias. Miren, 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 miren. Miren, y Héctor con sus tacos. Miren qué rico. Y saben? Oh my God.